Música Aquel día funito, irrepetible, yo creo que el balón mal español Ahí demostró, ya veníamos avisando, pero ahí demostró al mundo entero que podíamos y que estábamos ahí Y de hecho luego estuvimos en otras dos finales de Champions Y después ganamos, después de este año, el año siguiente, ganamos una Copa de Europa O sea que fue, yo creo que fue el principio de lo mejor del balón mal español Y eso, pasado el tiempo y pasados muchos años, si además de eso le añades muchos títulos Pues el recuerdo es, ahora pasados 20 años del gran título que fue la Champions Pues te hace recordar todo con mucho, mucho, mucho cariño Del grupo para mí han sido mi familia, entonces yo, pues no sé, a Cristina, a Natalia Yo, vamos, es un cariño el que les tengo tremendos Y después de pasado 20 años, pues bueno, encontrarlas en determinados momentos Es una alegría de compartir con ellas, pues y todo lo que hemos compartido En viajes, en autobús y tal Recuerdo mucho que cuando hemos tenido que superar algunos momentos y tal Hemos estado muy unidas Sobre todo este año, cuando ganamos aquel año, que ganamos la Copa de Europa Sufrimos mucho económicamente Siempre hemos sufrido, pero aquel año fue como más especial Y además viajábamos muy pocas jugadoras, que no teníamos el banquillo completo Y era bastante injusto, ni teníamos siquiera ropa Íbamos a Bosnia a jugar, partido así de vuelta y no jugamos La gente nos admiraba por lo que hacíamos Era el primer partido internacional que iban a jugar con la bandera de Bosnia y Herzegovina Entonces, no sé, fue muy, fue super emotivo Yo creo que aquello es verdad, que marcó en los cielos algo, ¿verdad? Sí, por eso digo que fue muy especial ese año Yo recuerdo que jugamos allí los dos partidos Y cuando salimos a jugar el primer partido El pabellón de toda su gente Nos aplaudieron a nosotras Como si fuera su equipo Y a la entrada del pabellón A la entrada del pabellón Todo, o sea Era un pabellón al tope Agradeciendo que fuéramos a jugar Fueron históricas también las semifinales Porque había un equipo en Europa Que había conseguido cuatro Champions seguidas Cuatro seguidas Cuatro seguidas Y claro, que eran la quinta y la sexta y la séptima y lo que fuera Y durante muchos años nos eliminó el hipobank de la Copa de Europa Pero así Y entonces ese año de semifinales Las ganamos de trece en Valencia, de doce? Trece no, trece, trece creo Trece, trece, trece No, once íbamos perdiendo Yo creo que era de doce De doce o de trece De doce o de trece Bueno, de una burrada O sea, de una burrada Como en el fútbol y cuatro, cero o cinco O sea, una burrada Y entonces Llegamos a Viena Y bueno Y empezó el partido Y íbamos más o menos Vamos Que no se veía Es que no eran O sea, superiores a nosotras Y nada Entonces los árbitros empezaron a no dejarnos jugar Y entonces yo, la verdad No podía quedarme con armas cruzadas Y entonces la verdad Que pensé Si de esto Se hace un escándalo Por lo menos El hipobank Dejará de tener Todas las prebendas Y dejará de haber ya La injusticia que hay Con el resto de los equipos Que juegan con ellas O sea, que Yo voy a hacer lo que hice Y puede que haya consecuencias graves Pero desde luego Esto va a tener repercusión Me metí en la pista Y entonces empecé Bueno, no sé cómo empecé No, me he puesto Me he puesto Me he puesto Coger y sacarte Pero yo no me he tirado Porque yo me acuerdo Que Monse Desde que se acercó La cogiste Monse Con cara de susto Así que se sacó Al vestuario Nos vamos al vestuario Al vestuario Y entonces retirar el equipo Y ya está Se reanudó el partido Son alemanes Y yo Yo me acuerdo De dos golazos De Mike Cantrell Dos pepinazos Dos pepinazos Que dices Oye Pero en la vida Y perdimos De diez Creo que así Perdimos de diez Así que ganamos La eliminatoria de uno Yo creo que fue también Un cúmulo De toda la temporada Llegar a la final Y Jolínez estará ahí Y un equipo como el nuestro No podíamos perder Esa oportunidad Y además Realmente Nosotras Yo creo recordar Que nosotros No teníamos nada que perder Porque éramos El equipo de Españolitas Que habían llegado ahí Y ellas eran El favorito El favorito era el otro Entonces pues no podías Pues nada Hacer lo que Sabíamos hacer Quedó a disfrutar En la pista Y las cosas Pues tendrían que salir Fue una pasada de partido Y esto siempre nos ha motivado Y esto siempre nos ha motivado mucho Cuando más difícil es cuando más crees Y de repente Vamos a jugar un partido de estos Súper importante Es una final de hecha Y de repente Toda esa gente Es nuestra O sea Era algo increíble En fin En el partido Pasamos un momento así complicado ¿No? Que se pusieron ellas A 6 A 7 A 8 A 8 A 8 A 20 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 Pues se me parece que estaba la copa Estaba la copa Sí, porque yo pasaba y decía Joder, no se nos puede escapar A la vez No se nos puede escapar Yo no la vi tampoco Pero el sienta siempre dice De que estaba allí en la portería Y estábamos en el perro de la canto Y ha mirado la copa Y dice La quiero, la quiero La quiero para mí Fue épico Y que éramos un equipo Donde Pues cobrábamos cuando cobrábamos Viajábamos como viajábamos Y Jolines Y nos enfrentábamos A equipos Fue muy especial Algo muy especial Granísimos Entonces pues llegar a una final Y conseguirla como la conseguimos Fue vamos Sí, ese fue un momento Ese año yo creo que fue El único año que ellos disfrutaban Pero eran las mejores jugadoras Que había en Europa en aquel momento Cada uno en su puesto Es inadmisible Que estas mujeres consiguieran Lo que consiguieron Solas Ocho tías O sea, contra el mundo Que vale Que ahora puede quedar muy épico Y muy bonito Y tal Pero es que no Es que no puede ser Porque no Podimos recoger unas copas No pudimos Dejar nuestro legado A gente que viniera detrás Con una escuela Como Dios mande Porque claro Una escuela como Dios manda Si no había para pagarles a ellas De dónde íbamos a sacar Si te tenías que matar Para conseguir sitio En los pabellones Para entrenar Lo que soy yo en estos momentos Me ha dado el palo humano Entonces Pues es todo Toda una vida dedicada A lo que te gusta Los valores que te transmite La gente con la que vives Es toda una vida Sobre todo Me lo he pasado muy bien Durante todos los años De mi carrera deportiva Y luego sobre todo Para mí Los valores que Que aprendes Desde Porque juegas Desde que eres pequeña Y sobre todo A compartir muchas cosas Porque sobre todo Te pasas un montón de horas Entregando Viajando Compitiendo Y entonces Pues aprendes Yo que sé Mil cosas Y esos valores Que tú has aprendido Con el equipo Con la superación Con perder Ganar Con la injusticia Con la impotencia Es lo que también Nos ha hecho más Más fuertes Y crecer día a día Querer crecer Día a día Y esto es bonito Yo creo que eso no se puede perder Es lo que llevamos Es un equipaje Y bagaje enorme Y una pena Lo que ha dicho Cristina Mayo Que no hemos podido dar esto Cuando pienso en las jugadoras Pienso ¿Cómo me han soportado? O sea ¿Cómo ¿Cómo han sido Tan Buenas chicas? Tan O que tenían las cosas Tan claras Como ellas dicen Había que poner el equipo Por delante De las individualidades Y tal ¿Cómo han tenido ellas Esa grandeza Para haber seguido conmigo Tantos años Y haberme soportado? Y Eso no me daba cuenta Me empecé a dar cuenta Al final de mis De mis años De entrenamiento Sí que me empecé a dar cuenta Y que Han sabido Digamos Transformar Todas esas Negatividades Mías De impaciencias Y de rabia Y tal Lo han sabido Como transformar En una fuerza motriz En positivo Eso han sido ellas Mías De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.